Llegamos al domingo de Pinamar Charla con Sergio Ambrosano Que se encuentra distendido Eso es importante Distendido Y disputando la final de la Copa Guido Tennis Pro en la octava categoría Como decíamos Ambrosano está enfrentando A Raúl Taborda Primer set Saca Sergio por 5-2 Primero para Ambrosano Segundo para Taborda Estamos empatados 15 por la que como decíamos anteriormente La final de la Copa Guido Tennis Pro en la octava categoría Este hermoso complico Que recibo del nombre del Tennis Pino Terminan al prisor Llegan a una cuerda hasta ahora Marca el pique Primero fuera segundo dentro Mirá, Romero Damosano Que levantó una pelota muy difícil Termina definiendo el punto a su favor 30-15 Gran defensa de Taborda Lo felicita Sergio Empatados 2-2 30 goles Nos llega a concretarse la sutileza de Ambrosano Posibilidad de Ambrosano Posibilidad de quiebre para Taborda Decíamos Primer set De la final Saca Ambrosano 5-2 Vamos a acordar el informe No queremos hacer Jeta Quiebre para Taborda Igualmente Comando Ambrosano Por 5-3 Cerramos Como decíamos Desde Pino Mar Informa para Circuito Tennis Reson Gracias.